Hola, hola, hola amigos de YouTube, buenas noches, buenas noches, aquí venimos con otro video y tomártelo por los salvadoreños. Se preguntarán a qué viene Naomi ahora en esta ocasión. En esta ocasión, gente, venimos a hacerle la propia invitación, gente, para todos aquellos que quieran colaborar y unirse al proyecto que los salvadoreños están haciendo. Se preguntarán qué proyecto, qué es la dinámica o qué es lo que están haciendo. Pues como ves, pues ayer tuvimos un evento muy bonito donde los niños pudimos compartir con ellos gracias a todos esos suscriptores que estuvieron y tomaron a bien, amigos, de que esto se diera a cabo. Pues gracias, les agradecemos. Pues el motivo de este video es para pedirles a cada uno de ustedes de su pequeña colaboración, amigos, tenemos un proyecto de canastas. Bueno, pues una presentación navideña porque, o sea, nosotros así, así no celebramos la Navidad a casa, sí, pero no es un canastas de vivir, gente, para personas de caso de recurso. Y vengo en esta vez a pedirles de su colaboración. Todo aquel que se quiera unir a la causa, pues estas canastas estarán llevadas, todo, por transparencia, gente, estarán siendo grabados paso a paso lo que se va a hacer, gente. Y bueno, siempre va a entregarnos el propio 24 de diciembre, gente. Apoyemos a la diversidad sanadureña en su proyecto porque es mejor dar, gente, que recibir. Ahora les vengo a solicitar de su amabilidad y de su apoyo, perdón, gente, para que ustedes con un dólar, con una hora, con un 50 centavos, con lo que sea, mi gente, porque son ustedes que se ponen el precio de lo que van a poner. No somos nosotros, mi gente. Nosotros, si 5 centavos nos dan, pues bienvenido, mi gente, es dando como se recibe, gente. Por favor, y si cualquiera que se quiere unir a esta causa para dar esta canasta a personas de la tercera edad, personas que no pueden trabajar, gente, personas que tienen discapacidad, que están en silla de rueda, si alguno se quiere unir a esto, gente, vamos a dejar el número de teléfono al cual se pueden contactar con el camarógrafo. El número de teléfono es 7126-8614. Por favor, mi gente, apoyemos. Es bueno, gente, apoyar más en este tiempo de Navidad, donde a veces hay muchas personas, gente, que no tienen nada en su mesa. Nosotros podemos marcar la diferencia, gente. Demos, demos, apoyemos. Pues nosotros como canal ya estamos haciendo la aportación, pues, encontró suscriptores de nuestro canal también ya donaron para canastas también y estamos pidiendo, gente, de que sean ustedes los actores de todo esto, mi gente, de todo este, esta bonita causa que hay adelante. Pues bueno, ustedes, amigos, pueden donar lo que esté en su corazón. Pueden donar 50 centavos para una libra de azúcar, un dólar para un dólar de arroz, un aceite, una pastediente, una harina para hacer tortilla. Ustedes saben que las familias salvadoreñas, que es lo que consume, son víveres, insumos de granos, como frijoles. Y los frijoles, pues ya, gracias a Dios, ya es bueno, gente. Y bueno, nosotros nos donaron unos frijoles, son frijoles nuevos. Y bueno, nosotros vamos aportando eso para todas las canastas también y pedimos de su apoyo, gente, que sea lo que sea bienvenido para el canal. No ponemos precio, solo ponemos la actitud y pedimos que ustedes, gente, seamos solidarios al tiempo de colaborar. O sea, pensemos en familias enteras que no hay. A veces, muchas veces hay familias que tienen niños y no se les puede dar alimentos. Hay que pensar, gente, positivo. Y bueno, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like, compartan. Y les invitamos a los en vivo también, que no se los pierdan, mi gente. Hasta la próxima. Los dejo un abrazo fuerte, fuerte. Y un besote, mi gente chula. Que Dios me los bendiga y me les multiplique todo lo que hacen por el canal. Hasta la próxima, gente. Gracias. Buenas, niños. presentes nosotros somos los divertidos salvadoreños me lo vuelvo a decir otra vez para los que van llegando nosotros somos de un canal de youtube, también está mi compañera que es de un canal de como favorita? de cocinar, de cocina y aventuras con favor pues nos hemos unido aquí a los divertidos salvadoreños para poderle venir a alegrar un ratito a usted y aquí está nuestro otro compañero que es también de la plataforma de youtube que es su canal yo soy Charlie Thomas yo soy artista que nos vengo y este día me alegra mucho estar aquí con ustedes compartiendo con los niños por eso les traemos un rato para que lo pasemos muy bien todos los niños claro que si Charlie pues ellos se han unido también al bonito evento gente que nosotros como canal le hemos dado a bien venir aquí este día vaya gente como pueden ver ahí están dando su juguete ahí está Levi repartiendo también juguete gracias 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 Esa es la ola para mis sobrinos que se han dormido. Gracias a todos los que han participado para la entrega de los juguetes. Se les agradece a la gente por haber aportado. Gracias Gigi, gracias Delmi, gracias Don Junior, gracias Santona. Gracias a Ramiro, también que estuvo ahí apoyándonos, gracias por compartir todo, por estarnos apoyando ahí para ser feliz un niño ahí. Gracias. 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 Volvemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.